Bueno vamos con la última hora del Real Madrid porque hay varias noticias de las que hay que hablar. Alexander Arnold vuelve a hacer noticias señores. Está más cerca del Real Madrid y Fabrizio Romano. Ha dado la última hora cerca del muy posible y cercano fichaje de Arnold por el Madrid y ha dicho lo siguiente. Alexander Arnold es el objetivo. Uno, dos y tres del Real Madrid en el lateral derecho. O sea, Florentino y la directiva no quieren a nadie más en el mundo del fútbol. Es Arnold o nadie. Arnold o nadie más. ¿Vale? Por cierto, se ha confirmado de que va a estar de baja dos semanas. Se ha lesionado y está de baja dos semanas. Posiblemente se pierda el partido contra el Madrid o posiblemente alcance a llegar. Pero si llega no va a estar al 100%. Pero sí, Arnold se enfrentaría al que podría ser su próximo equipo en verano. Así que vamos a ver cómo rinde contra los nuestros. Se enfrentaría a Vinicius, ¿no? Vinicius ya le ha pintado la cara más de una vez. Es que esto es lo que me preocupa de Alexander Arnold. Alexander Arnold muy bueno atacando. Defendiendo es regular. Regular. Ha mejorado en la actualidad pero es regular. Vamos a ver cómo le va a Arnold el Madrid pero según Fabrizio es el objetivo primario del Madrid por encima de cualquiera. Y también se está hablando por aquí acerca de Gleison Bremer. El central de la Juventus Gleison Bremer que estaba en la lista del Madrid también para ser defensor. Se conocía su cláusula específica en su nuevo contrato para 2025 pero no va a pasar nada debido a su lesión del ligamento cruzado. Porque si se rompió el cruzado y todo eso entonces ya está descartado Gleison Bremer que sonaba mucho para el Madrid, ¿vale? Para la defensa. Y el otro es que el Real Madrid está monitoreando al jugador del Ajax, Jorrel Hato. Tiene 18 años. También información de Fabrizio Romano, Jorrel Hato también está en la lista del Madrid para fichaje, ¿vale? Todos estos chicos que son promesas y todo eso podrían servir para el Madrid ya sea en invierno porque si ficha este sería en invierno más que en verano. Pero vamos a ver qué pasa. Y Jude Bellingham ha ganado el premio marca Di Stefano. Premio Di Stefano al mejor jugador del año 2023-2024. Bellingham ha ganado el premio Di Stefano de marca. Ahí está. Y esta es la lista de lesionados esta temporada. Militao se ha lesionado tres veces, lamentablemente, y ya está fuera para siempre del equipo. Militao se ha lesionado tres veces. Lucas Vázquez lesionado. Bellingham se lesionó. Camavinga se lesionó. Shuameni se ha lesionado dos veces. Mendy se ha lesionado. Ceballos se ha lesionado. Joan Martínez se ha lesionado. Alaba se ha lesionado. Jacobo Ramón se ha lesionado dos veces. Vinicius se lesionó una vez. Rodrigo se ha lesionado dos veces. Carvajal fuera. Brajín se lesionó. Cortuá se ha lesionado dos veces. Mbappé se lesionó. Y Vallejo se lesionó. Así de dramática es la situación actual del Madrid con las lesiones. Todas estas lesiones hemos tenido en tan poco tiempo. Es increíble. Es increíble. Es una pesadilla. Tantas lesiones en tan poco tiempo. Hay que mejorar esto porque la verdad es que es demencial. Y por eso me preocupa que Arnold se lesione ahora porque, sí, Arnold es un futbolista que tiende a lesionarse. No vaya a ser que Florentino le dé por fichar nada más a Arnold y, pues, seleccione a Arnold y Lucas renovado y otra vez siga siendo el lateral del Madrid. Hay que ir a por dos laterales. Hay que ir por tres defensores. Hay que ir por un mediocampista y por un lateral izquierdo obligatorio. En serio. Es que no se puede dejar pasar esto más. Es una pesadilla lo del Madrid con las lesiones. Y Arnold, como les digo, tiende a lesionarse. Así que vamos a ver. Es que es una barbaridad. Es que lo de Militao, yo sinceramente, yo cuando vi que se lesionó dije, no, de pronto se lesionó de algo que va a durar Militao lesionado unos, qué, unos dos semanas. No. Se lesionó el cruzado y está fuera del fútbol durante un año. Increíble. Y después lo de Carvajal, que Carvajal, Balón de Oro, nivel Balón de Oro y se nos lesiona también un año. Jacobo Ramón, que venía a ser el defensor del Madrid de emergencia lesionado. Joan Martínez, talento generacional el chico, lesionado. Alaba no se recupera hace dos años. Una barbaridad. Es una pesadilla lo de las lesiones. En fin, pero bueno, vamos a más profundidad con el tema de Arnold y con los fichajes del Real Madrid. Vamos a ello. La situación defensiva del Real Madrid está al límite y el club parece decidido a reforzar su zaga en el próximo mercado de invierno. Con Dani Carvajal y Eder Militao fuera por lesiones de larga duración y Alaba en baja indefinida, la prioridad de fichar un lateral derecho y uno o dos centrales se hace cada vez más urgente. Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool, es la principal apuesta del Madrid y el club planea ofrecerle un contrato de cuatro años con un sueldo elevado. La conexión del inglés con Jude Bellingham, su amigo cercano, podría facilitar su adaptación al equipo y su estilo ofensivo aportaría una dimensión nueva a la banda derecha. Por otro lado, en la posición de central, las lesiones de Militao y Alaba han dejado a la defensa central vulnerable, obligando al Madrid a mirar hacia opciones jóvenes y experimentadas. Aunque Gleison Bremer de la Juventus estaba en la lista, su lesión de ligamento cruzado ha descartado cualquier posibilidad inmediata. Por eso, el club ha puesto sus ojos en opciones como Jonathan Tad, del Bayern Leverkusen, y Olivier Boscagli, del PSV, quien finaliza contrato este año y podría ser una oportunidad interesante a bajo coste. Además, el interés en el centrocampista Florian Wirth, una de las joyas del Leverkusen, sigue latente como posible refuerzo para la medular en la próxima temporada. Tras la salida de Toni Kroos, el Real Madrid necesita talento y creatividad en el medio campo, y Wirth podría ser el jugador que ofrezca el cambio de ritmo que busca Ancelotti para compensar las bajas. Finalmente, Aymeric Laporte, ahora en Al-Nasr, también es una opción, aunque su salario en Arabia Saudí y la cláusula que exigiría su equipo hacen que el Real Madrid dude en asumir esos costos. En conclusión, el club tiene una agenda clara y urgente de fichajes que busca estabilizar la defensa y preparar un relevo generacional en el centro del campo, todo mientras mantiene un ojo en los costos y en opciones estratégicas a futuro. La noticia de la baja de Alexander-Arnold por dos semanas llega en un momento delicado, especialmente para un jugador que ha sido vinculado tan fuertemente con el Real Madrid. Como madridistas, esto genera una preocupación inevitable, ya que la frecuencia de las lesiones de Trent ha sido un tema recurrente en los últimos años. A pesar de su innegable talento y su gran capacidad ofensiva, es crucial que el Madrid evalúe este factor antes de apostar por él como el refuerzo principal en el lateral derecho. La situación del Madrid exige refuerzos urgentes no solo en la defensa, sino en varias áreas del equipo. A corto plazo, es posible que lleguen algunos refuerzos en invierno, pero es en el verano cuando el club deberá enfocarse en una renovación profunda. Alexander-Arnold sigue siendo una opción interesante si consigue mantenerse en forma, pero además de él, el equipo necesita centrales de calidad y posiblemente un nuevo mediocampista que pueda compensar la salida de jugadores como Toni Kroos. La planificación para el próximo mercado debe ser exhaustiva y estratégica, especialmente para evitar que el equipo se vea tan vulnerable como ahora en caso de lesiones. El Madrid necesita armar una plantilla capaz de pelear todos los títulos y mantener el nivel, algo que solo se logrará con fichajes de calidad y, sobre todo, con jugadores que garanticen continuidad en el campo. Pérez en cada sueño, madridista hasta la muerte, siempre dueños.